En los últimos tiempos ha crecido la cantidad de hechos violentos con la presencia de menores, sobre todo menores que no pasan los 15 años. Mi sensación, porque me ha tocado intervenir justamente en estos últimos turnos, en muchos hechos con la intervención de menores de edad armados, ya sea armas de utilería o armas reales, se han realizado allanamientos, por suerte se han secuestrado, pero bueno, la realidad es como que siempre vuelven a aparecer hechos y cada vez que aparece un hecho con un menor portando un arma, como ocurrió la semana pasada, un menor de 14 años, es un hecho que genera gran alarma social y que yo particularmente lo tomo como especialmente grave. Un menor tenga el acceso a tener un arma de fuego, para mí es un hecho extremadamente grave, más cuando hablamos de tan corta edad. Estos menores violentos y que delinquen siempre actúan en banda, compuesta por algún mayor que pasa por poco los 18 años. Tenemos varios hechos con la participación conjunta de menores de edad junto a mayores de edad, pero cuando hablamos de mayores de edad, lo que particularmente he visto en los últimos casos, no estamos hablando de mayores de edad, tal vez de gran diferencia de edad, sino que son grupos o bandas o grupos de amigos entre 17 y 18 años. O sea, el mayor de edad tiene 18, 19 años, no es que es una persona adulta de 30, 40 años con menores de edad, sino que son grupos de tal vez cuatro personas, entre las que hay jóvenes de 18, 19 años de edad, junto con jóvenes de 16, 15 años de edad. La droga es un denominador común en los hechos en los cuales hay menores involucrados, y en muchos casos es la causa por la cual se inician las niñas. Se ven muchos hechos en los que uno presume, por los nombres que se van repitiendo, por el sector y demás, que están relacionados. En algunos casos dudamos cuál es el origen de esos enfrentamientos y a qué se debe. Hablo de hechos en los que ha habido disparos contra una persona sin una motivación alguna, digamos, sin que hubiera un robo en el medio. Entonces, bueno, la investigación, digamos, está tendiente a determinar qué puede pasar atrás de todo eso, bueno, que no es muy difícil darse cuenta. La falta de límites se ve como una problemática constante en estos menores, y es ahí donde el Estado debe hacerse presente. O sea, cuando interviene el Estado, cuando interviene el sistema penal en relación a un menor de edad, siempre es porque es un menor que necesita un límite, un límite que tiene que poner el Estado y que tal vez no lo tuvo en su casa, no porque los padres sean irresponsables, sino porque a veces es imposible poner límites. Hay que ver las dificultades que tienen algunos chicos en toda su problemática familiar y a veces en relación a las adicciones. Cuando son aprendidos estos chicos, si son menores de 16 años, rápidamente deben ser devueltos a sus padres. Ahora, si tienen entre 16 y 18 años y utilizan armas, esa aprehensión puede convertirse en detención y ser alojados en instituciones, en ningún caso en comisarías. En el Instituto Valentín Vergara la situación es muy compleja y solo cuenta con escasos cupos. Los menores no pueden ser alojados en comisaría, entonces es el lugar donde quedan alojados hasta que el juez resuelve cuál es su destino. Y en Bahía Blanca tuvimos el inconveniente del incendio de Valentín Vergara ya hace varios años y a partir de ahí lo que se creó, se construyó, es un lugar donde tenemos solo cuatro cupos, o sea, para cuatro personas. Entonces, cuando hay gran cantidad de hechos, como han sucedido en los últimos tiempos, tenemos muchas limitaciones en cuanto a lugar, en cuanto a infraestructura y también hay algunos problemas de personal, digamos, y bueno, es un tema que estamos haciendo reclamos permanentes desde todos los ámbitos de la justicia.